Superbacabo 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 Y ahora Sube el roto todo Sube el roto todo Encontré la solución Al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracha Hasta las seis de la mañana Es cuando brinda el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes Me está vino y porquería Superbacabo 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 Andamos Me está vino y porquería Otra vez Cayó la noche Otra vez Nos vamos a la esquina Correo Correo Música Superbacabo Superbacabo Encontré la solución Al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracha Hasta las seis de la mañana Hasta las seis de la mañana Es cuando pincha el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes Me está vino y porquería Andamos Me está vino y porquería Otra vez Cayó la noche Otra vez Nos vamos a la esquina Andamos Me está vino y porquería Otra vez Cayó la noche Otra vez Nos vamos a la esquina Música Música Música